¡Suscríbete! Trunks, a pesar de ser mi hijo, no tuve la sutileza de abrazarte, ni siquiera cuando eras un bebé. Déjame abrazarte. Papá, pero... ¿Qué te sucede, papá? ¿Por qué haces esto? ¡Me da mucha pena! ¿Qué te sucede, papá? ¿Qué te sucede, papá? ¿Por qué haces esto? ¡Me da mucha pena! ¿Qué te sucede, papá? ¿Por qué haces esto? ¡Me da mucha pena! ¿Por qué haces esto? ¡Me da mucha pena! ¡Repeñame su vida, papá! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.